¿Qué es el Dr. Charles Conde? Quiero presentar en primer lugar al Dr. Charles Conde, quien va a iniciar la sesión. Muy buenas noches, doctor. Lo quiero presentar. El Dr. Charles Conde es médico asistente de retina y vitrio, con especialidad en retina y vitrio, ex jefe del servicio de oftalmología del Hospital Nacional Guillermo Almenara. El doctor realizó su formación y especialidad en el Hospital Almenara. Es también profesor de la Cátedra de Oftalmología de las Universidades Ricardo Palma, Universidad de Piura, Herminio Aldizán, director y subespecialista en retina y vitrio, también de la Universidad San Martín de Porres. Es un activo miembro del capítulo de retina de nuestra sociedad y a quien le agradezco mucho la gentileza de poder estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Dr. Conde, y le cedo la pantalla para que inicie esta reunión. Muchas gracias, Manuel, por la invitación a la Sociedad de Tremontología, al grupo de Tremontología Jóvenes, y a tu persona por haberme dado la oportunidad de poder compartir este tema con los colegas. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el tema de miopía magna. Nos referimos a miopía alta o miopía magna cuando hablamos de un ojo miope con un equivalente espérico superior a 6 diopterías o bien un largo axil superior a 24.5 milímetros. La miopía patológica es un alargamiento axial excesivo asociado con la miopía que conduce a cambios estructurales en el segmento posterior del ojo, incluido estafiloma posterior, maculopatía miópica, neuropatía óptica asociada a la miopía alta y que puede conducir a la pérdida de la mejor agudeza visual correctiva. Por lo tanto, vamos a tener como unas principales manifestaciones la maculopatía miópica. Esta va a darse cuando hay alteraciones inducidas por esta miopía magna, en las cuales el aumento del aguacil o el ascaploma son los principales factores que van a conducir a un adelgazamiento de las estructuras, a la atrofia corrio-retiniana, neovascularización coroidea, tracción, poliosquisis y agujeros maculares y la mácula en cúpula. Es más, se encuentra más prevalente en la población asiasta, también en caucásicos, pero es mayor en esta población y en particular es una de las primeras causas de baja visión en las poblaciones de edad laboral, así como en la población anciana de estas latitudes. Ya lo volvemos a repetir, en este grupo de pacientes va a encontrarse una gran cantidad, siendo la primera causa de ceguera en los países como Taiwán, Japón y China. Bueno, si hacemos una revisión de la información, tenemos hitos dentro de la comprensión de esta patología que va desde la primera descripción del Drudeo Curtin en el año 77, posteriormente la propuesta de la clasificación en cuanto a las reconstrucciones de las resonancias magnéticas, luego tenemos el grupo Meta, que se dio en el 2015, luego tenemos en el 2018 un aporte importante de la Dra. Kiyoko y seguido el reporte sobre seguimiento a 18 años y la propuesta de una nueva clasificación, la misma que se desarrolla, que se acepta en el año 2020. En cuanto a las características clínicas, tenemos el fondo teseliado, es aquel fondo en el que se ven de manera más clara en el fondo los pasos corvideos, luego tenemos la atrofia cuoreorequidiana, adiposa peripapilar, luego tenemos la atrofia cuoreorequidiana, adiposa miópica, los lacquer crackers, la atrofia parcheada, la atrofia macular, miópica, secundaria a membrana anivascular y la atrofia macular relacionada con la atrofia parche. También tenemos otro de los componentes clínicos de la membrana coloreorea neovascular miópica, que vamos a observar en la fase activa con la lesión rodeada de sangre, tenemos la fase de cicatización y la fase atrópica. Podemos hacer uso de las tomografías y del OCTA para poder, igual a la angiografía, para poder observar las membranas neovasculares con el fluido intra y subretinal, las mismas que van a replicarse con la presencia de coloración encendida en el OCTA que nos muestra la presencia de flujo sanguíneo activo. También, otra imagen, la que vamos a ver, estas membranas cordiales neovasculares activas subfobiales, que debemos diferenciarlas de las hemorragias maculares, como es en este caso, que es una ruptura de vasos internos que se reabsorben y quedan, como vemos en EFE, sin lesión y con una recuperación importante de la agudeza visual. Luego tenemos la maculopatía atraccional, miópica atraccional, en la cual vamos a tener la fobiosquisis externa, las capas externas. Luego tenemos la fobiosquisis de las capas externas y de las capas internas. Luego tenemos el desprendimiento fobial y luego el agujero macular de espesor completo. Estos elementos, estas características clínicas son la base de la nueva clasificación validada recientemente del sistema de maculopatía miópica. En esta tenemos el componente atrófico, que va desde no lesiones atróficas cuando es deseleado, la atrofia difusa periorectinal, la atrofia en parche y la atrofia macular completa. Tenemos el componente atraccional, donde no existe tistes maculares, donde hay fobiosquisis interna o externa. Luego tenemos en el T2, fobiosquisis de ambos componentes. Luego tenemos en el T3, el desprendimiento fobial en T4, el agujero macular a espesor completo. Y en el T5, el agujero macular con desprendimiento de retina. Y el componente neovascular está dado por NOV en 0, N0, el NOV en membrana neovascular neópica. N1, el macular, la cracker. En N2, una membrana activa. Y en N2S, la cicatriz. Estos componentes nos van a permitir poder clasificar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el A, vamos a tener el fondo con la cracker, ¿no? Tenemos acá una retinusquisis externa en la tomografía y tenemos ausencia a nivel de, este, en el polo posterior. En el paciente B, vamos a tener una atrofia difusa, ¿no? Con un hemorragio esporial, ¿no? Y una activa neovascularización. Y va a estar clasificado en A2, tracción 0 y N2 activo. Y luego también, al final, tenemos un paciente con antinopía donde no hay lesiones de tracción identificadas, ¿no? Y solamente, este, vamos a tener el fondo que es sellado. Entonces, esto lo vemos como un A1, P0 y N0. De la misma manera, podemos tener estos, esta, esta, esta clasificación que aplica a los pacientes y vamos a tener también cambios en los mismos. Por ejemplo, el paciente B, que pasa de la fluidosquisis a el tratamiento, a un tratamiento de vitrectomía y cambia su clasificación en el periodo post-operatorio. De igual manera, podemos hacer ahí con la clasificación de acuerdo a cada una de las capas, la presencia de grado de atropia, atracción y la presencia o no de membranas neovasculares. Luego, otro de los elementos es la presencia de un estafiloma posterior, como lo vemos en C, que es un radio menor del diario, el radio de la proyección del globo ocular. En B tenemos un globo, un ojo miope, pero no con la presencia de estafiloma. Y en D podemos ver una forma de ojo distorsionada en nasal y esto también lo vamos a agregar como definición de estafiloma. La clasificación de Curti, que eran 10 tipos, lo más importante es el tipo 1 hasta el 5, donde tenemos el estafiloma ocular ancho. Primero, hablamos del estafiloma ocular ancho cuando el límite del nervio óptico en el borde nasal ha sobrepasado. El estrecho, cuando está en el borde del límite nasal del nervio óptico, luego tenemos el estafiloma peripapilar, el estafiloma nasal inferior. Y los otros son combinaciones de estos tipos. Y lo vamos a ver acá en esta composición de fotografías de fondo de ojo, autofluorescencia infrarrojo y resonancia magnética. Entonces acá vemos una elongación, que es una alta miopía, pero no vemos la presencia de estafiloma. Aquí vemos un estafiloma macular amplio que se observa que el borde del estafiloma sobrepasa el borde nasal del nervio óptico. Aquí vemos un estafiloma angosto en que el borde no sobrepasa el borde nasal del nervio óptico. Aquí vemos la elongación más aguda en el polo posterior. Aquí también tenemos un estafiloma macular inferior, que lo vemos por debajo de la salida del nervio óptico, como lo vemos en esta flecha de color oscuro. Luego el estafiloma peripapilar y el estafiloma nasal, el ojo izquierdo en la última línea. Pero existen algunos estafilomas que por este medio que es la resonancia magnética no van a poder ser detectados y para eso tenemos estos tomografías de campo amplio en la que vamos a poder complementar, sobre todo aquellos pacientes en que tienen inicio de esta elongación. Otra de las formas clínicas es la mácula endomo o incúpula. Se caracteriza por una protrusión anterior con vexa inclinación hacia la caridad albitra de la mácula asociada con leopía alta y un estafiloma posterior. Esto se ha demostrado que ocurre en 10.7 a 12% de los ojos con leopía alta en pacientes hospitalizados y actualmente se desconoce la prevalencia en la población en general. Sin embargo, puede observarse en pacientes hipermetropes o emetropes. Entonces, el primero investigador que observó esta cúpula macular fue en el año 2008 con el uso de la tomografía de coherencia óptica en el cual se demostró el engrosamiento focal de la esclerótica sufobial en un mecanismo más probable aunque se desconoce el motivo de este engrosamiento. O también se postula un defecto de la membrana de Bruch que puede crear una relajación focal de la esclerótica posterior lo que permite sobresalir anteriormente y formar una cúpula. Y otros especulan sobre que se forma para compensar la longitud axial en los miopes altos protegiendo así contra el daño por tracción de la fobia y distribuyendo la fuerza de tracción más periféricamente. Para poder hacer el diagnóstico tenemos que usar la tomografía de coherencia óptica y se recomienda de que sea en los dos ejes. De esta manera nosotros podemos tener por ejemplo como observamos en la figura en A es en el eje horizontal y podemos observar la presencia de este estafiloma y en B no lo observamos porque se acompaña un estafiloma inferior. Entonces cuando hacemos el estudio vamos a tener que la cúpula horizontal en 1 que se muestra en A y B es una forma ovaloseccionada de una exploración OCT vertical que se va a ver en vertical pero no se va a observar cuando se hace el corte en horizontal. Y cuando la orientación de este es vertical se va a poder ver en el corte horizontal más no en el corte vertical y en cuanto a los que son cúpulas redondas lo podemos ver en todos los ejes y se indica de que se haga cortes radiales para poder hacer el estudio de esta patología. También tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial con las centrales cerosas en este caso la primera toma es una cúpula endomo que tiene presencia de fluidos subretinales por a causa de esta patología que puede presentarse fluidos subretinal también más ascorrideas como en este caso vemos en la parte inferior el mangioma y hacia la derecha podemos ver un síndrome de disco inclinado en la cual pareciera que hay una cúpula endomo pero en realidad es por la formación del estafiloma inferior que da esta apariencia. También hay que tener presente el glaucoma y los defectos del campo visual hay los pacientes a nivel papilar y peripapilar va a haber un estiramiento mecánico del globo ocular esto va a resultar en la formación de varios tipos de deformidades de los discos ópticos ópticos intunados meradiscos altidos y discos pequeños en Nagaoka demostró que los ojos con miopía alta con megalodiscos tenían 3.2 veces mayor riesgo de tener neuropatía óptica de la ocomatosa que los ojos con discos de tamaño normal o más pequeño en pacientes altos miopes como podemos ver acá dos megalodiscos con un disco completamente inclinado en seco entonces se postula de que el espacio subaracnoide óptico está dilatado en los ojos con esta patología y el área hidratada expuesta a la presión cerebro-espinal del líquido junto con el adelgazamiento de la pared posterior del ojo puede influir en la formación de estafilomas de la forma en que se manifiestan ciertas enfermedades como el neococlo a esto por la tardidad de fibras nerviosas retinales peripapilares a nivel de la cavitación intracordínea en cuanto a la progresión se establece de que de un fondo normal va a tener una progresión a un fondo proteseleado y de aquí vamos a tener las diferentes atrofias como difusa peripapilar con atrofia corioretinal luego cuando hay un compromiso a nivel de la mácula y es un compromiso a nivel de la mácula también va a mostrarse por la presencia de la pared crácter también con atrofias en parche y también puede derivar en una membrana neovascular que a la larga va a terminar produciendo por el lado de la atrofia en parche al crecer una atrofia en parche compromete el área macular y subsecuentemente a una membrana neovascular en su proceso de cicatrización también va a llevar a una atrofia macular algunos casos para compartir una mujer de 56 años que acude a la consulta con una disminución severa de la obedeza visual del ojo izquierdo y vemos la presencia de una membrana coroidea neovascular esta paciente tiene una refacción de menos 9 dioptrías se le realiza el tratamiento con abastin y posteriormente vemos que la paciente ha mantenido la lesión que ha terminado con esta formación cicatrizal y se mantiene en el tiempo ha tenido algunas residivas pero en realidad la evolución es una evolución bastante buena para la paciente y en su otro ojo en el ojo derecho presenta esta esta crisis que es mixta tanto interna como de las capas externas este vendría a ser una atracción 3 y lo más importante es el control que se realiza desde el año 2015 hasta el año 2022 en la cual podemos ver que no existe una diferencia en cuanto a las longitudes desde un área de referencia hacia la zona fobial tal vez la presencia de algunas fobioctisis muy pequeñas pero la agudeza visual se mantiene bastante bien en esta paciente luego tenemos una mujer de 63 años que ha sido esta imagen es una paciente ya facomulsificada ella llegó con una agudeza visual de 20 400 en el ojo derecho y 20 500 en el ojo izquierdo con ojo estenopeico una gran catarata le hemos operado y en el mes postoperatorio estas fotos en las cuales vemos una atrofia difusa y tiene una agudeza visual de 20 25 y en el ojo izquierdo de 20 30 con una longitud axial de 29.82 y 21.61 pero en la tomografía encontramos de que la paciente tiene una fobioctisis en este caso internas en ambos ojos pero esto no representa digamos algo de una disminución muy importante de la agudeza visual como podemos oído ver de 20 25 y 20 30 luego tenemos una paciente de 46 años miren estos lager crackers y justamente a partir de los bordes de estas rupturas en el proceso de reparación la presencia de esta membrana coroidea neovascular el paciente llega con una agudeza visual de 20 100 se le realiza el tratamiento y la paciente tiene una visión de 20 20 pasan 7 años y luego vuelve a ser una membrana neovascular y vemos los detalles en esta composición de la tomografía en el OCT angiografía incluso en los cortes de la capa vascular del complejo vascular luego de tres abastines la paciente se encuentra con una agudeza visual de 20 30 esto se ha sido en junio de este año luego tenemos una paciente que presenta una membrana neovascular de 31 milímetros y con una agudeza visual de 20 100 este caso es muy importante porque vemos que la paciente tiene un estafiloma peripapilar que se observa con múltiples áreas de atrofias en parche con la presencia de esta membrana neovascular la misma que es tratada con ranivisumab por tres dosis y hay una recuperación importante de la agudeza visual se hacen los controles y la paciente se encuentra bastante estable y luego de dos años y cinco meses vuelve a tener otra membrana muy parecida esta vez recibe abastín la paciente cursa con un endoctalmitis básicamente que se le colocó la primera vez el abastín hizo un poco de tinda la segunda un poquito más y la tercera ya mostró una opacidad del vitrio lo tratamos con antiinflamatorios enfocado básicamente antiinflamatorios y luego retiramos el componente que quedó de densidad que a veces se cruzaba en la zona central donde se reabsorbió digamos este componente inflamatorio entonces luego de este tratamiento el paciente va a tener tratamiento entre abril y diciembre cinco dosis de ranivisumab y vamos a tener una agudeza visual de 20-30 que luego se va a mantener hasta el año 2020 presentándose otra residiva luego de tres años y cinco meses y estamos en tratamiento con este paciente pero esta última imagen ya nos muestra de que estos espacios tal vez hay una combinación de remanente estamos colocándole cada dos meses pero yo creo de que aquí ya debe haber un componente también de formación de fisis este es un joven ¿no? de 17 años que tiene una retracción de 22 con 3 de astigmatismo de menos 22 en el ojo izquierdo menos 21 tiene una agudeza visual de 20-30 y 20-40 estas son sus tomografías en las cuales vemos que el tejido a nivel de la fovea está bastante bien y se observa claramente en este retrandor la presencia de esta cúpula y vemos que tiene un estafiloma peripapilar lo que nos llama la atención en este paciente es que en dos oportunidades presentó una disminución de agudeza visual y el incremento de su de su refracción entonces este paciente a la fecha ha tenido un incremento ¿no? de más digamos menos 6 dioptrías en el ojo derecho y en el ojo izquierdo de menos 8.75 dioptrías adicionalmente como vemos en estas fechas en rojo ya se observa acá la presencia de foliosquisis externa en conclusión podemos decir que la miopía magna es una patología que requiere ser diagnosticada oportunamente y establecer un plan de trabajo a largo plazo la presencia de la miopía patológica es un riesgo en la progresión y la presencia de sus complicaciones relacionadas a la pérdida de la agudeza visual y el tratamiento oportuno de las complicaciones están relacionadas a un mejor pronóstico visual bien muchas gracias lo que he querido compartir con ustedes muchas gracias doctor charles la verdad es que ha sido muy ilustrativa su ponencia muy enriquecedora sobre todo con la experiencia de los casos que ha presentado pues la miopía magna está definida como aquella que es mayor de 6 dioptrías o una longitud axial mayor de 26 pero la degenerativa patológica es cuando ya aparecen complicaciones como algunas de las que usted mencionó como la maculopatía miópica o complicaciones que disminuyen la agudeza visual y son múltiples podríamos hablar muchas horas sobre todas las complicaciones que pueden coexistir en un paciente con miopía magna sabemos que este defecto en el colágeno hace que estos pacientes sean una caja de Pandora no se sabe en qué momento va a detener su crecimiento y tampoco qué complicación de todo el abanico de complicaciones que puede haber los intentos de clasificar como los que usted mostró ayudan mucho a tener un estadiaje correcto y hacer un seguimiento adecuado porque como mencionó estos pacientes no dejan de dar cambios de siempre tener alguna variación quiero dar la bienvenida también a Eduardo Sanz al doctor Eduardo Sanz que nos va a acompañar esta noche para comentar sobre va a dar una ponencia sobre el manejo del desprendimiento de retina en miopía magna quiero presentar a Eduardo el doctor Sanz es un médico oftalmólogo que ha realizado sus estudios de especialidad y fellowship en el hospital Elia Santana República Dominicana es miembro de numerosas sociedades oftalmológicas como la sociedad americana de retina y vitrio y actualmente es miembro del staff de la clínica La Luz Eduardo te agradezco mucho la generosidad de estar esta noche y este al doctor Charles Conde le invito a que nos acompañe para la discusión final y este a todos los que están presentes pueden vertir sus preguntas sus consultas al chat para poder comentar sobre esta patología al final de la presentación muchas gracias Eduardo y te dejo la pantalla para que inicies tu presentación muchas gracias por tu presentación Manuel excelente ponencia doctor Conde siempre una excelente presentación de parte suya yo voy a en la parte quirúrgica de lo que es el manejo de la miopía alta o miopía magna de forma patológica y para entender esto un poco he tratado de poner el contenido en las siguientes partes no nos olvidemos que el paciente miope alto que hace la parte patológica tiene tanto riesgo de desarrollar patología retiniana a nivel periférico pero también a nivel macular y como ya explicó muy bien el doctor Conde también a nivel del nervio óptico es por eso que el contenido es separado de esta manera ya por definición ya se explicó bastante bien lo que es la miopía magna miopía alta y así mismo su clasificación que existen varios tipos pero obviamente acá yo estoy presentando de forma bien abreviada la clasificación en estas cinco categorías y en cualquiera de ellas se puede presentar en lesiones plus que el doctor ya habló muy bien así mismo ya se hablaron de casos clínicos y ya pasando a la parte quirúrgica pues vamos a explicar por qué el paciente con miopía alta desarrolla más que nada estas enfermedades a nivel macular y periférico que requieren algún grado de cirugía acá tenemos la imagen a la parte que estoy poniendo el cursor del mouse este es un globo ocular normal vemos que el globo ocular de una forma más fácil para explicarle a todos los que sean residentes o ciudadanos o oftalmología el globo ocular normal pues vamos a tener lo que es como una estera es redondo y su mácula pues vemos que también tiene una configuración bastante conocida a nivel de un corte histológico del mouse de macular pero en un paciente miope alto estos pacientes no tienen globo ocular de esta manera no lo tienen más que nada en la forma elongada o decirlo hacia la forma hacia la forma de un huevo entonces esta parte posterior se vuelve también más cóncava y eso conlleva que la mácula también se enlongue en cierta manera y sus tejidos también como es la retina neurosensorial la esclera y la coroide y más aún esto se agrava si el paciente presenta cierto grado de esta filoma posterior el doctor Charles Conde ya lo explicó bastante bien hay varios tipos pero uno de los tipos hace que también esta elongación o concanidad que se va a formar en la parte posterior sea de forma incluso asimétrica todos estos cambios que es el aumento de la enlongación va a facilitar que el paciente no solamente aumente su riesgo de sufrir ciertas enfermedades a nivel macular y periférico sino que también el vitrio en estos pacientes clinopes altos se despegue en edades más tempranas que un paciente normal y asimismo a la hora que se comienza el vitrio a despegar no solamente que también se despegue sino también inicia el proceso más temprano de liquefacción sin embargo la violencia posterior muchas veces no está totalmente despegada aún si se siente muy firme estando unida a los vasos retinianos a los vasos de la mácula y esto va a conllevar a que se originen ciertos procesos o factores de tracción esta tracción es la que va a ocasionar al fin y al cabo los problemas ciertos miopes altos tanto a nivel mascular como a nivel periférico muy bien esto es lo de exploración de la retina en alto miote a los alumnos a los residentes incluso a nuestro pelo también siempre les digo que es la forma más precisa de poder examinar al paciente con la tomocopia indirecta un lente de 20 pero que ayudaron siempre de la documentación si es que no encontramos ningún hallazgo en nuestros pacientes biopes altos para evitar hacer un gran seguimiento que no hagan patologías que después se vuelvan irreversibles en su tratamiento hay que poder siempre hacerles la rutina en cada control de ser posible una tomografía mascular y una foto de fondo de ojo que es una retinografía de campo amplio y tenerlo disponible en nuestro centro entonces con eso nosotros le damos un seguimiento le damos una regla de armes y le enseñamos los signos de alarma para que cualquier cosa el paciente venga a tiempo y pueda ser tratado de forma temprana empezando con la primera enfermedad tratada de forma quirúrgica tenemos una maculopatía traccional miópica como desencadenantes van a estar siempre presentes la tracción micromacular en la membrana epirretiniana y por lo general siempre se asocia lo que es un estrofiloma posterior estos pacientes se pueden complicar incluso con el desarrollo de un agujero macular o un desprendimiento de la retina que vemos en la imagen de OCP en la escala de grises en la parte inferior derecha en la parte en la superficie el paciente presenta lo que es una membrana epirretiniana y a nivel interretiniano la retinoscis que es debida a esta misma tracción ahora ¿cómo se manejan quirúrgicamente estos pacientes? a grosso modo obviamente que eliminar la tracción o por otra parte hacer algo que levante la parte que está justo cóncava y se pueda sopesar por decirlo así en la parte de las fuerzas tangenciales que están jalando o haciendo otra tracción hacia la parte interna ¿no? entonces se puede hacer un pelamiento una vitrectomía un peeling de la vitamina interna y se puede usar gas obviamente pero también tenemos lo que es los identidades maculares que se pueden hacer de forma incluso en cada quirófano en cada clínico o hospital como podemos ver en el video a continuación que es un video cortesía del doctor Parolini y del doctor Felipe Lucano y del doctor y del doctor Esta es la forma como hacerlo uno mismo, un entador macular para poder tratar este tipo de patología. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Entonces. primero inició con una una havitricomía circunferencial. Lo que trato es liberar toda la ligação posterior que está viva al a la mácula para mod reaccionar más y originar dupliante lesiones que que no estaban previamente. Entonces una vez liberadas todas estas fuerzas no de la ligações posterior unida a la mácula, la de síndrome de tracción micromacular, lo verifico a través del soft tip, que esté bien liberado, y de esa manera procedo a retirar toda la hiércoles posterior que está a nivel macular. Solo con estos pasos se liberan lo que es el síndrome de tracción micromacular, pero todavía queda pendiente lo que es el manejo de la membrana epiretiniana. Entonces, para operar la membrana epiretiniana en muchos cirujanos, que creo que de repente han escuchado, o muchos que están entrando recién este tipo de cirugías, utilizan el azul de trepán. Yo en lo personal utilizo el azul brillante para hacer el pelamiento a través de la técnica de tensión negativa. Y a través de la tensión negativa, como vamos a ver ahora, que voy a atender en el video, comienzo a pelar todo lo que es la membrana epiretiniana. Entonces, toda la parte que no ha teñido es la membrana epiretiniana. Y la parte que ha teñido de azul es la limitante interna. Entonces, me voy más o menos al límite, al área límite, y ahí es donde voy a empezar a pelar. Y de esa manera comienzo a pelar de forma circunferencial la mácula y retiro toda la membrana epiretiniana. Así es como no solo mi persona hace el manejo de estos pacientes que tienen esta patología combinada, miopía alta, sino también otros doctores con los cuales me he formado. Entonces, retiramos de esta manera, de forma circunferencial, la membrana epiretiniana siempre como mucho queda en la periferia, no ocasionar un desgarro, un agujero, porque es muy, mucho a la adherencia que tiene esta membrana epiretiniana también. Y finalmente termino haciendo eso, dejo aire y termino en este paciente poniendo gas, ¿no? para que la mácula vuelva a su forma óptima. Muy bien. Se retira todo ese exceso, ¿no? De ya la posterior, también lo que está a nivel de la periferia, se pone el ente y dejo en este paciente gas, como vamos a ver en un rato, ahí se dejando aire, y aquí vamos a poder ver, ahí pongo gas, SF6, y vemos el pre y el postoperatorio al mes, ¿no? Muy bien. Entonces, para no ya estar mucho en este en este tema, vamos a pasar a lo que es el agujero macular miópico. En la actualidad, el agujero macular miópico viene a ser un desafío en ese tipo de pacientes, debido a que el pegamiento macular es bastante ya difícil en este paciente miopezal, los altos, por los mismos temas que les dije, pero también porque muchas veces está asociado un desprendimiento de la retina, o también tiene una necesidad mayor de treinta, incluso. Entonces, cuando el paciente tiene estos factores, ya son de mal pronóstico de porcino, ¿no? Entonces, acá estoy presentando un paciente en el cual prescinde un agujero macular, asociado a una membrana peritiana, agujero bastante grande, paciente miope también, en este caso de menos siete, vemos que la mácula incluso está inclinada, ya saltándome los pasos previos, que haya hecho la tensión, a través de tensión negativa retiro la membrana peritiana, y a través de, con un azul brillante, ya comienzo a retirar lo que es la membrana limitada interna, ¿no? La voy pelando hasta crear un flap, como podemos ver acá en el video, y ese flap lo utilizo para hacer la técnica de flap invertido, y de esa manera poder cerrar el agujero macular. Ahí vemos el fondo de ojo del paciente miope alto, ¿no? Lo disminuyo, el tamaño del flap con el vitrófodo, y lo acomodo con el soft tip, que es la punta de silicón, para que se pueda quedar tranquilamente el flap dentro del agujero. Hago el intercambio, dejo gas, este seis, y acá debemos el pre, y acá el post operatorio del paciente. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un agujero más grande, ¿no? Tiene, por ejemplo, un agujero más de mil micras, ¿no? Y el paciente es miope, muy miope. Este paciente le me ve menos catorce, ¿no? Entonces, decidí ponerle lo que es la membrana miótica, ¿no? Yo lo piño siempre para, como es un guiante afuera de la membrana, para poder diferenciar el amniosecorion, y como podemos ver, se achica bastante el agujero, obviamente, en el postoperatorio del mes. Vemos, asimismo, que lo que hacen las propiedades de la membrana amniótica es hacer que las células migren, ¿no? Y de esa manera puedan cerrarse y después, más adelante, optar por tener una configuración muy parecida anatómicamente a una mácula normal. El paciente que acabo de comentar, en este video que acabo de presentar, pues mejoró de cuenta de dos a dos metros, a veinte, cuatrocientos. No es un gran cambio, obviamente, pero el paciente está bastante definido, de todas maneras ya puede volver a ver la letra. Hay otro manejo, que este es un video cortesía del autor Nassim Abreu, él es oftalmólogo y retinólogo de República Dominicana, el Hospital Elia Santana, donde me formé, y él lo que hace es el uso del autoinjerto de retina, ¿no? Entonces, este es un agujero macular bastante grande, también gigante, va en mil micras, entonces lo que él hace es, como vemos en el video, tomar una parte de la retina, ¿no? Que más o menos calce lo que va a poner dentro del agujero macular, y retirando esto en forma bimanual, con el uso de una luz de chandelier, colocan lo que es el inserto, el autoinjerto de retina dentro del agujero macular. Para eso él pone perfuro, que es un líquido pesado, que nosotros los cirujanos de retina usamos mucho, para poder tener estabilidad a nivel retiniano, sobre todo por lo posterior. Es más común ser usado en, obviamente, en desprendimientos de retina, pero acá en estas cirugías de agujero macular ayuda bastante para poder tener estabilidad a la vez de poner lo que es el autoinjerto, ¿no? Entonces lo acomoda con la punta de silicón, o el soft tip, también llamado así, y lo pone dentro del agujero macular. Acá vemos cómo el autor Macina Greu se ayuda bastante con la luz de chandelier, de esa forma utilizan sus dos manos con mucha facilidad. Lo acomoda bien el, este autoinjerto, trata de poner los bordes por debajo e incluso del agujero macular, y hace aspiración del, de perfuro, ¿no? Para después dejar en cavidad lo que ya viene a ser aire y obviamente silicón. Entonces se nos va a mostrar ahora también, eh, cómo se ve su pre y su postoperatorio, y obviamente acá el paciente llegó a tener una división de veinte y ciento. Bien, ahora sí ya pasando más, más a mitad de esta, esta charla, voy a presentarles lo que es el manejo de desprendimiento de la retina, eh, reumatógeno en estos pacientes en otros años. ¿Ya? Eh, no podemos, podemos usar las reglas del INCOF, si el paciente obviamente tiene un desprendimiento de retina primario, si el paciente nunca ha sido operado, por ejemplo, de catarata, ¿no? Eh, podemos usar la ley del INCOF para poder ubicar el desprendimiento y sus desgarros, pero en caso no, no sea así, ahí sí viene a ser un poco más desafiante la cirugía. No hay que olvidarnos que a mayor miopía, mayor es el riesgo de desprendimiento, e incluso el riesgo es tres veces mayor en seduropáticos. Eh, les estoy presentando a continuación cuatro situaciones de desprendimiento de retina, en las cuales se utilizan técnicas muy distintas, eh, que incluso pueden ser de preferencia por algunos cirujanos acá presentes en esta charla, o pueden ser incluso preferencia por otros más, ¿No? Son técnicas que se utilizan mucho acá en nuestro medio que en Perú y también a nivel internacional. Entonces, teniendo el primer caso, es un paciente con desprendimiento de retina inferotemporal, la mácula aplicada, y que obviamente es joven, ¿No? Un paciente fáquico, ¿No? No tiene nada de catarata, y es una paciente bastante joven, esta paciente tiene tenía como veintitrés años, si no me equivoco, miope muy alto, entonces lo que yo decido aquí es hacer un sorplaje escleral, ¿No? Hago la peritonía, eh, separo bien los músculos, ¿No? Pongo la ocea para poder, este, y separarlos bien, y una vez ya he tenido todos los músculos, eh, procedo a poner mi luz de chandelier para poder ubicar bien, este, donde voy a dar la crioterapia, ¿No? Dónde están los desbarros. Ahí vemos bien cómo puede la luz de chandelier puede ubicar bastante bien dónde están los desbarros, en este paciente tenía dos desbarros, ahí estoy intentando un poco para poder visualizarlos mejor, muy bien, ahí se, ahí se visualizan claramente los dos, hago un pequeño drenaje externo, ¿No? Y de esta manera voy retirando todo lo que es el líquido subretiniano a nivel, a nivel escleral. Sigo, eh, inventando bastante para que pueda drenar el líquido subretiniano, y procedo a usar la crioterapia a nivel de los desbarros, ¿No? Para que haya una retinopexia o un pegue de lo que es la retina con el epitelio pigmentario de forma instantánea. Ya finalizando esto, eh, procedo a poner la banda de silicón y obviamente a a a suturar la 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 banda de silicón a la esquera, y obviamente intentar bien, ¿No? Como podemos ver acá en el video. Y ahí procedo a ajustar un poco más la banda de silicón para que el paciente quede bastante estable. Y con la retina bien pegada, ahí vemos la retina bien indentada en la periferia, y obviamente, eh, los desgarros que están bien atrapados por el cerclaje escleral. Procedo a cerrar todo, y ese es el manejo de este tipo de pacientes. Ahora, pasando a otro tipo de pacientes, este es un paciente que no se le puede poner cerclaje. Yo en verdad soy muy, muy, eh, una persona muy, eh, a favor o en pro del uso de cerclaje en pacientes con desperdito de retina, eh, hematógeno y miopes altos, pero en caso como se pueda, este, hago lo que estoy haciendo con este paciente, ¿No? Este paciente no se le pudo poner un cerclaje porque tiene blefarofimosis, los párpados ya le habían operado anteriormente, no abría un medio espacio, entonces decidí hacer una vitrectomía, ya estaba pseudo fáctico el paciente, y en la vitrectomía decido obviamente retirar todo el vitro posible, toda la heredad posterior hasta donde se pueda, uso siempre la transinolona para poder ubicar dónde está la heredad posterior y todo el vitro que tengo que retirar, y como vemos bien, eh, ¿Por qué les digo que estoy muy a favor del cerclaje esterial? Porque estos pacientes tienen a nivel de la periferia, los nervios altos, una hialoide posterior muy unida, ¿No? Que no es fácil de retirar, muchas veces incluso mientras vamos jalando, vamos haciendo desgarro, entonces cuando vemos que no se puede hacer eso, eh, lo que yo hago es hacer una vitrectomía tanto en la parte anterior y posterior del del desgarro, y tratar de dejarlo libre, ¿No? Para que no tenga ninguna atracción, ni una adherencia, más en la periferia ni anterior, ni siquiera posterior, ¿No? Y obviamente eso me lo estaría ahorrando con un buen uso de cerclaje, ¿No? Pero en este caso al no poder hacerlo, tengo que hacer una muy buena vitrectomía, ¿No? Y de esa manera recién procedo a marcar los desgarros, todos los agujeros que el paciente presenta, hago un intercambio líquido aéreo, en presencia de perfluro, para flecharle la mácula, y así aspiro todo el líquido subretinial. Después de esto, aspiro el terrofluro, y como el paciente tenía eh la longitud axal bastante aumentada, este es un paciente bastante miope, si no me quedaría menos de dieciocho, tuve que sacar un trocar para poder entrar el endolascar, ¿No? Y de esa manera poder llegar a fotocodular la retina, y en este caso dejé silicón de cinco mil para que el paciente no tenga buen tiempo. Entonces, al final procedo a suturar las esclerotombías. Y así queda el paciente. Avanzando con la exposición, tenemos otro paciente con diferente de retina parcial, la mácula estegada también, y tiene catarata, ¿No? Entonces, pacientes eh en los cuales hay que sacar sí o sí la catarata, yo también pongo lo que es el cerclase escleral, como les dije, yo estoy muy a favor de cerclase escleral en los pacientes, ¿No? Eh sobre todo porque no solo me va a facilitar la cirugía a nivel a la hora de atrapar todos los garros periféricos, sino también a la hora de si no logre hacer buen chase, también un afectado de la base del mito, también obviamente eso me lo me lo va a ahorrar, ¿No? Y lo otro es en caso de la presencia de progresión mitoretiniana, que será para otra exposición, este nos ahorra bastante también ese problema. Es una complicación del desprendimiento de retina. En este paciente pongo la la infusión a nivel superior, eh, hago una vitrectomía central, ya los mismos pasos que han visto ustedes anteriormente, ¿Bien? Y obviamente vemos que toda la retina prácticamente está desprendida, es una retina bastante bulosa, bastante levantada, uso la transgenolona como en todos mis pacientes, y de esta manera procedo a retirar todavía la gloria posterior y hacer toda la vitrectomía completa. Entonces acá vemos lo mismo que el paciente anterior, vemos que la gloria pulserina periferia es bastante herida, ¿No? Y hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estas vitrectomías porque aquí es donde si no retiramos bien el vitrio va a ser una causa o un riesgo mayor para que haya un re-desprendimiento, ¿No? Entonces en estos pacientes después de haber terminado toda la vitrectomía, hago eh cauterización de los desgaros, agujeros, para ubicar bien después eh estos mismos a lo que hago el intercambio para darles la resuelta, ¿No? Ahí vemos cómo tiene perfluro, entonces el paciente procedo a hacer el intercambio de líquido aire, pero previamente pongo el entitro ocular porque ya voy a pasar al medio aire. Muy bien, hago hago el intercambio líquido aire, dejo la calidad llena de aire, y una vez terminado esto, como vemos que la retina está bastante bien, los desgaros todos van a ser eh bien fotocoagulados, y eh y la retina todo, prácticamente todos los desgaros van a estar atrapados en el cercleaje escleral, que es muy vital, como estamos viendo ahí, la periferia bastante indentada, levantada, ¿No? Por el mismo cercleaje escleral, entonces decido simplemente poner gas, ¿No? Ahí vemos cómo estoy poniendo gas, dejo gas en este paciente, y este es el final de la cirugía, ¿No? Una sola cirugía, se arregla todo el problema prácticamente. Ya para finalizar el último video del estrenito de retina rematósceno, este es un paciente miope muy alto, fágico también, no lo no, que justo, es un video que presenté en en la en la sociedad de retina y mito de Estados Unidos, americana, y lo llamativo de este paciente fue que tenía un pliegue a nivel eh al lado de la mácula, que podía llevar a lo que es una progresión mitoretiniana, ahí vemos cómo se ve este pliegue, este ¿No? Que que está traccionando la mácula, ahora, ¿Por qué es muy importante tratar estos pacientes con desprendimiento de retina cuando tienen esto asociado? Porque obviamente pueden aumentar el riesgo de desprendimiento de retina o un problema macular eh con una membrana etirretiniana después de la cirugía, ¿No? Entonces yo recomiendo siempre operarlo ahí mismo en la cirugía, ¿No? Para liberar esta esta estrella retiniana, con este pliegue retinano que tiene el paciente, y de qué forma, obviamente haciendo lo que es un pelamiento de limitante interna bastante extenso. Como vamos a ver a continuación, eh, decido hacer un pelamiento bastante extenso de la mácula para hasta esa área, para que se puedan nivelar todas esas fuerzas traccionales, y así evitar un redesprendimiento de retina o la formación de una membrana etirretiniana macular por la cirugía. Igual con azul brillante, comenzó a pelar toda la mácula de forma bastante extensa, hasta la periferia, ahí solamente está el pelamiento macular, y ahora vamos a ver cómo continúa el pelamiento más a nivel temporal, para poder abarcar esa zona donde está ese pliegue, ¿No? Sabemos cómo se puede pelar. Y continúa el pelamiento incluso hasta donde, hasta donde se permita prácticamente, ¿No? Eso va a hacer que la retina se pueda relajar más, la máquina también se relaje, y obviamente la máquina, la retina se pueda aplicar, se ese buen resultado se mantenga ya después, cuando retire el silicón, que justo lo que define ese paciente fue silicón, se puede retirar el silicón después. Cuando viene el láser y los desgarros, vemos uno de los principales desgarros, están bien sellados de láser, y obviamente el que dice acá a nivel poseedor es una retinotomía para retirar el liqueoso retiniano. Y así es como queda el paciente, y este es el poso operatorio de las cuatro semanas, ¿No? Bastante bien, la retina bastante plana, incluso una mejoría a las cuatro semanas de visión también. Bien, y el último tema, y obviamente el más difícil, es el experimento de la retina por agujero macular. Tenemos algunos, es una patología muy frecuente, en el que al menos en los lugares donde yo trabajo, no he visto muchos casos, pero he operado a lo mucho unos tres, pero sí son los más difíciles de manejo, debido a que muchas veces pasan como no diagnosticados, ¿No? Hay pacientes, hay pacientes que llegan con desprendimiento de retina total, o desprendimiento de retina toda la mitad inferior, y uno encuentra muchas veces asociado a otros desgarros en la retina periférica, y se olvida de examinar bien la mácula, ¿No? Y cuando uno ve la mácula bien, este, a veces con ayuda de una tomografía, incluso, encuentra un agujero macular asociado, ¿No? Y es difícil diagnosticar estos pacientes con agujero macular de frente a retina y miopes altos, porque la misma coloración de la de la coroides y de la retina de estos pacientes no permite que uno lo pueda encontrar con gran facilidad, ¿No? Se prefiere silicón, obviamente, frente al gas, por lo mayor tiempo, de visión escorio retiniana, si la hidratación, obviamente, si la longitud de acciones mayores de 30, se recomienda incluso asociarlo a lo que vimos nosotros, eh, al limitador macular, el cerclaje macular, para intentar esa parte y a la vez asociarlo a una vitrectomía, ¿No? Es una patología bastante difícil, la verdad. Acá presento un caso de los míos, obviamente, donde se le se le presentaba un agujero macular al paciente, miope muy alto, asociado a un desprendimiento de la retina, entonces, lo que yo procedo acá hacer es un pelamiento macular, vemos que la retina está desprendida, ¿No? Y hago la técnica del flap invertido para poder llenar con el mismo, la misma limitante interna, el agujero macular, y de esta manera, cerrar ese agujero macular, ¿No? Que en sí viene a ser el causante del desprendimiento de la retina. Uso perfluro para poder, eh, obviamente, eh, pegar mejor la mácula, y así terminar la cirugía. Este es el posoperatorio, ya en actual, este es también el posoperatorio, su tomografía, una mácula bastante adherida, y en la actualidad ya utilizo también lo que es la anónica o usar toda la retina, en caso, son agujeros maculares, que ocasionan los clientes de la retina, sean muy grandes, ¿No? Y si son muy pequeños, basta muchas veces con la limitante interna. Bueno, eso sería todo, eh, como hemos visto, la, el manejo quirúrgico de, de la patología del miope alto, miope magno, es bastante diverso, ¿No? Hay bastantes enfermedades, bastante manejos, prácticamente lo que yo les he presentado el día hoy es un breve resumen, pero en verdad hay muchísimos casos, y ya será para otra ocasión de repente en los cuales se puede hablar de solo un tema por separado, ¿No? Desprendimiento de la retina, o patologías maculares, ¿No? Por separado. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo, la verdad que ha estado sumamente interesante los casos que has presentado, el manejo quirúrgico de las complicaciones en miopía magna, y sobre todo la manera tan magistral como los has resuelto, con técnicas quirúrgicas muy, muy complejas, ¿No? Los que hacemos cirugía de retina sabemos de lo complejo que es poder resolver estos casos, y pues tu manejo ha sido muy bueno, y de verdad que nos nos has ilustrado bastante, pues es así, la miopía magna es un desafío, un desafío para el diagnóstico y para el tratamiento, cada vez aparecen nuevas técnicas, nuevos enfoques de cómo manejar, y también siempre algunas controversias, ¿No? Respecto a, como mencionabas, pelamiento o no de la membrana limitante interna, y, pero pues lo, acá lo importante es que, que el paciente logre estabilizar su, su visión. Quiero invitar al doctor Charles Conde para que nos acompañe en la discusión final, acá hay algunas preguntas que, que nos han hecho, sobre si es posible una intervención temprana para evitar la progresión en cuanto a la, a la miopía magna en niños, nos pregunta el doctor William Becerra, ¿Qué opina doctor Conde? Sobre el manejo de farmacológico. Ah, vamos a darle el micrófono, disculpe. A ver. Sí, usted puede encender su micro, doctor. Vamos a ver, un momento. Ok, creo que ya estoy. Ya está. Ah, ya está. Perfecto. Adelante, doctor. Sí, este, justo, no sé si me permiten compartir un, la pantalla un momento, creo que esto nos va a ayudar mucho. Yo estoy preparado algo después de las gracias, ¿No? El estudio de LAM, que es el uso de atropina, este estudio se realizó en niños de dos a ocho años, y en este estudio, perdón, de cuatro a doce años, en el cual se le colocaba atropina en diversas dosis, una vez al día, ya está aquí, voy a poner un ratito, aquí está. Entonces, este estudio nos muestra de que en las dosis, es dosis dependiente, ¿No? En el cual el equivalente esférico, si vemos, es mayor en el caso control, ¿No? Es de menos uno, y en el grupo de cero punto cero cinco, es de cero punto tres a dos años, esos son estos resultados, ¿No? Y en cuanto a la elongación en milímetros, en el grupo de cero punto cero cinco, que es de, en este grupo de mayor concentración, es de cero dieciocho en milímetros, y en el control es cero cincuenta y ocho. Y aquí lo podemos ver en las gráficas, ¿No? Lo que nos muestra de que el uso de este fármaco podría ayudar en disminuir el engamiento y la, la progresión del, del crecimiento del globo ocular, ¿No? Hay que considerar de que la tropidin y la síntesis de glucasamino glicanos, en los fibroblastos, ¿No? La presencia de ellos implica mayor crecimiento del tejido y del globo ocular, ¿No? Entonces, este, esa es una, esa es una de las opciones que tenemos, este estudio estaba validado, y otra de las opciones que tenemos es, bueno, esto de acá, ya. El efecto de la terapia repetida de luz roja de bajo nivel para el control de miopía en niños, es una luz roja de seiscientos cincuenta nanómetros, que se utiliza tres minutos, dos veces al día, con un intervalo no menor de cuatro horas, cinco días por semana, y se hicieron también los controles en un año. En este estudio, cada paciente se llevaba este, este aparato a su casa, ¿No? Entonces recibían el estímulo en casa y controlado por los papás. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos en rojo, que está acá, ¿No? Vemos de que el crecimiento al año es de cero punto trece, en comparación a cero punto treinta y ocho milímetros en el grupo control. Y en dioptrías, cero punto dos dioptrías a cero punto casi ocho dioptrías en el grupo, este, de control, respecto al grupo tratado, ¿No? También para complementar la información, tenemos de que el estímulo de la luz, eh, permite mayor liberación de dopamina. Y eso está relacionado, ¿No? Con evitar que el ojo siga creciendo, ¿No? Es, es un espejo, es un modulador. Entonces, en países como, en estos países asiáticos, básicamente en Singapur, dice, si no quieres que tu ojo crezca, sale a hacer ejercicios, ¿No? Porque sí ya se ha demostrado de que la población que, eh, está más, eh, digamos, eh, recluida en su casa, haciendo trabajos de cerca, es la población que tiene mayor tendencia al crecimiento del eje axial. Entonces, por eso, es una de las recomendaciones de que los veinte, 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 ¿No? O sea, veinte, este, en cuanto a minutos, ¿No? De poder estar en la visión cercana, lejana, ¿No? Y donde haya más luz, ¿No? Esto permitirá, de alguna manera, digamos, disminuir este crecimiento tan, tan veloz, ¿No? También está el tema genético, ¿No? El tema genético, eh, se ha encontrado un gen, pero básicamente el gen tiene mucha, digamos, implicancia, en lo que vendría a ser el desarrollo de la miopía patológica. O sea, en pacientes con miopía magna, que no tienen el gen, simplemente no desarrollan miopía patológica. Pero en pacientes que, este, tienen este gen, en cualquiera de las, de las consideraciones van a desarrollar los cambios propios, ¿No? De, para desarrollar las complicaciones de esta enfermedad. Bueno, ese es, creo que eso ayuda, ¿No? A responder. Sí, eh, muchísimas gracias, eh, muy, muy interesante su, su respuesta, y sí, la verdad es que el tratamiento farmacológico con atropina ya es una realidad que tiene evidencia, hay muchas, eh, series de, de casos, eh, que están siendo tratados y ayuda a detener el, o el control de la miopía, ¿No? Sabemos que, eh, se viene una epidemia de, de miopía, ¿No? Por el confinamiento al que, al que se, se ha, se ha tenido por, por la pandemia, eh, y cada vez los espacios más reducidos, eh, que los niños estén, eh, confinados, y como usted menciona, no, no, teniendo actividad al aire libre, donde tienen una visión lejana, ¿No? Este, más la luz, pues, hace que, que esto aumente. Entonces, sí, es importante, incluso yo tenía un parámetro, si no me equivoco, es mínimo dos horas al día de, eh, actividad al aire libre, es lo que deberían tener, eh, los niños, para evitar que la miopía avance. Eh, eso es todo un tema, ¿No? Todo un tema sobre el control de la miopía y para no llevar a, a, a esto, a estas complicaciones que, que nos trae la miopía magna. Eh, acá tengo algunas preguntas, eh, una del doctor Francisco Sirineo, muy, muy, muy interesante, dice, para prevenir el desprendimiento de retina en miopes altos y en pacientes que van a ser operados de catarata. ¿Cuál, cuáles son los consejos? Y también, eh, sobre todo aquellos que van a ser, eh, sometidos a cirugías pacorrefractivas. Bueno, personalmente, mientras el paciente tenga una buena visión con sus correctores ópticos, eh, yo prefiero siempre, eh, que se mantenga con su lente, porque en mi experiencia, el, eh, el miope alto, eh, vuelvo a repetir, es una caja de Pandora, ¿No? No se sabe qué complicación puede, puede hacer. Pero, eh, creo que el estudio al fondo de ojo exhaustivo, clínico, para detectar degeneraciones periféricas, puede, puede ayudar. No sé qué, qué pueden recomendar ustedes, este, Eduardo, algo sobre... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Al examen del fondo de ojo, yo le agregaría, obviamente, la detección previa de lesiones predisponentes en la peniferia, eh, así sean lápiz o no necesariamente agujeros de desdarros, yo lo personal, eh, prefiero darle láser a los pacientes, yo de láser, periférico, antes que se operen las cataratas, ¿No? Y lo más importante es, y hay evidencia a través de estudios también es cómo se está presentando el vitrio antes de la cirugía de catarata. En estos pacientes, por ejemplo, que tengan el expediente de vitrio posterior total, ya es un factor de protección para que se puedan operar sus cataratas. El cirujano de segmento anterior puede operarlos con mucha tranquilidad porque ya no va a haber una ya lo es posterior un vitrio que vaya a jalar la retina o así tenga o no presencia de lesiones después de la cirugía de catarata, ¿no? Porque no nos olvidemos que dentro de la fisiopatología de la cirugía de catarata es sacar la catarata y ese espacio que se va a disminuir que vas a poner un lente intracular va a hacer que el vitrio se mueva de la parte posterior hacia la parte anterior, ¿no? Y eso va a jalar la retina. La clave aquí es chequear bien el vitrio y la periferia, ¿no? Y para los pacientes con sacos refractivos en miopes altos tienen que hacer las mismas recomendaciones pero obviamente yo en lo personal, como estaba hablando de repente un lente premium en un miope alto yo no lo recomendaría tanto el lente premium, al menos que el paciente sea una persona muy educada y tenga una rejilla de ansler o esté muy pendiente de que en un futuro si le aparece una membrana neovascular colorea, se trate a tiempo, ¿no? Porque si no se va a echar todo a perder con su lente premium. Excelente respuesta. La presencia de alteraciones en el polo posterior muchas veces ayudan a a que en la periferia no haya muchas alteraciones porque un ojo elongado por algún lado se tiene que estirar y afinar la la retina, la colocapilar, ¿no? Entonces cuando hay alteraciones en el polo posterior eso pues nos ayuda un poco pero como mencionas, siempre hubo un estudio exhaustivo de de la periferia, ¿no? Una oftalmoscopía indirecta con intentación para detección de degeneraciones predisponentes y el el tratamiento preventivo láser es fundamental, ¿no? Sobre todo para los que son altamente predisponentes de desprendimiento de retina. Tengo una otra pregunta. Sí, doctor, conde, por favor, adelante. Yo quería agregarle que en estos pacientes el tipo de lente creo que es importante porque los lentes que tienen el reborde en caso que se produzca un desprendimiento o la presencia de un desgarro la cirugía va a incomodar un poco para porque nos va a dar tres tres planos, ¿no? Entonces este sí bueno no sé si todos los colegas que tengan en cuenta esto pero en estos pacientes preferimos colocar lentes que no tengan reborde porque así cuando tengamos que hacer los controles o tengamos que operar no vamos a tener este inconveniente para la periferia, ¿no? Y obviamente todos los pacientes tienen que pasar para un estudio exhaustivo de la retina, ¿no? Con orientación dado de que en ellos vamos a poder observar desgarros o agujeros que pueden pasar inadvertidos en la visión digamos directa pero lo más importante es en algún cuando era residente escuchaba que decían de que no se debe operar los miopes altos jóvenes porque pueden tener despedimiento de retina y en realidad me tomé un buen tiempo en buscar de dónde venía esa información, ¿no? Y encontré solamente una serie en la cual ellos explicaban en la fisiopatología de que en una cirugía de catarata de todas maneras hay un proceso inflamatorio Este proceso inflamatorio incide en lo que es el vítreo anterior produciendo una reacción un engrosamiento de las fibras y un acortamiento de las mismas ¿Qué podrían explicar la presencia después de estas cirugías de catarata en algunos pacientes que todavía tienen vítreo organizado ¿no? Y la presencia de lesiones predisponentes ¿no? Llevar a un desprendimiento retino Si tenemos una catarata muy densa y no podemos hacer este examen el paciente se opere pero hay que revisarlo a la semana o dos semanas para tomar alguna decisión ¿no? Porque a veces en realidad es la la densidad de la opacidad no permite ver con claridad los detalles de las lesiones sobre todo las pequeñas ¿no? Que a la larga son las que no van a traer problemas Sí doctor es fundamental un examen clínico completo y en los miopes magnos pues es mucho más difícil porque la teselación hace que aquellas lesiones muy fáciles de ver en un ojo normal en el miope sean mucho más difíciles ¿no? Y a nivel de la mácula sobre todo es mucho más difícil ver fluido ver membrana vascular coroida por eso que los exámenes de imagen ayudan muchísimo en cuanto al estafiloma pues la presencia de estafiloma definitivamente duplica si no me equivoco el riesgo de poder tener alguna complicación en cuanto a maculopatía y eso que usted mencionó quisiera hacer hincapié en cuanto al diferenciar las hemorragias intrarretinianas que se generan en los lacquer cracks o la membrana neovascular coroida porque el manejo es completamente diferente en cuanto a las hemorragias simplemente se reabsorben no exudan mientras que la membrana sí y el manejo es con antianjiogénico aquí hay una pregunta sobre el pelamiento de la membrana limitante interna en pacientes con fluidosquisis que es técnica la más adecuada para evitar que se rompa el techo de la fobia y evitar un agujero no sé si Eduardo puede responder esta pregunta sí claro bueno por lo general las fluidosquisis los pacientes que tienen esta alteración a nivel macular no suelen tener una visión tan mala yo por lo general evito operarlos si están incluso mejor de 20-50 20-30 20-50 no los toco no tocarlos porque más pasa a ocasionar un problema que es que hace un pelamiento y en todo caso si vas a hacer una vitrocomía con pelamientos siempre estar preparado con hacer un flap invertido o tener gas para que en caso hagas un agujero lo puedas arreglar pero de mi punto de vista es una biografía obviamente este es un tema que bastante se habla también en congresos no se recomienda entrar con vitrocomía por lo general si tienen la forma de poder brindarle al paciente un cerclaje o indentador macular como se presentó en el video del doctor Parolini sería lo más apropiado porque mientras menos toquemos la mácula en un paciente con fobiosquisis siempre va a ser mejor porque más son los riesgos que la solución Manuel respecto al tema de los pacientes con fobiosquisis en realidad hay una revisión muy importante recuerdo en el Mundial de Retina del 19 según la revisión de la serie más grande de estos pacientes con fobiosquisis y la cantidad de pacientes que realizaron agujero que desarrollaron agujero macular fue del 11% en promedio entonces lo que como dice Eduardo completamente de acuerdo si el paciente y también lo revisé en este caso y otros casos con algunos colegas si el paciente tiene una buena agudeza visual y si logramos ver que no hay una tracción activa sobre la fobea es mejor dejarlo incluso una de las pacientes que presenté en cuanto a la quisis externa se fue resolviendo parece que se ha ido liberando a nivel del nervio óptico y como que ha ido disminuyendo el espesor del área del espesor retinal del tejido retinal entonces sí lo que yo quería también manifestar es digamos el reto de operar ojos largos ojos miopes grandes en realidad operas casi en vertical entonces sí hay que tener en cuenta de que el ojo no es plano porque eso pasa a veces de que uno se va un poco a la periferia sobre todo en los pelamientos y a veces toca porque tenemos pues esta elongación que nos hace digamos nos reduce los espacios entonces también tener presente en cuanto a la técnica para evitar pues tener que lidiar con desgarros y atrogenias y sobre todo en los jóvenes también sacar la la hialoides es un trabajo que hay que hacerlo con bastante delicadeza y tomarse su tiempo o sea no es un tema del que tenemos que estar apurados para terminar no es una carrera es un trabajo de bastante digamos delicadeza y dedicación muy minucioso muchas gracias doctor desde el punto de vista refractivo cuál es el mejor manejo para un paciente miope alto qué estrategia recomiendan la pregunta de Nicolás a ver Manuel tú qué opinarías cirugía facorrefractiva lentes fáquicos creo que ahora los resultados de lentes fáquicos son muy interesantes no alteran tanto la anatomía yo no soy un cirujano refractivo pero en lo que yo obviamente veo a estos pacientes porque yo soy una de las personas encargadas de autorizar las cirugías que van a segmento anterior los pacientes primero pasan por retina yo lo que estoy viendo es que mientras menos hagamos la cirugía a un paciente que en verdad no la necesita es mejor ese paciente es joven todavía y no tiene no es el paciente ideal no tiene la edad posterior todavía ni siquiera despegada vemos que incluso tiene lesiones periféricas es mejor no tocarle el ojo pero si es un paciente ideal ya tiene el vitrio despegado de repente no tiene nada lesiones periféricas y tampoco maculares entonces podemos autorizar una cirugía refractiva en un paciente con catarata o mayores de 50 años obviamente nosotros recomendamos la facovulcificación eso no va a haber nada en contra pero en un paciente que es mayor de 50 años y no tiene nada de catarata lo que se puede optar por una opción muy buena para el paciente es el ICL un lente de cámara anterior intracular de cámara anterior eso es lo que nosotros estamos lo que manejamos para este tipo de pacientes que tienen la medida muy alta no sé qué opinan ustedes completamente de acuerdo esa es una buena alternativa incluso algunos piensan de que el clampaje a nivel del iris pueda incomodar pero el paciente dilata muy bien o sea no es ningún inconveniente siempre y cuando obviamente el espesor de la cámara y todas las condiciones se den para que el lente esté colocado y no produzca no tengamos problemas con el paciente yo creo que las complicaciones en estos pacientes que van a cirugía facorrefractiva o con lentes fáquicos en mi experiencia surgen cuando el paciente no fue bien estudiado en cuanto a su periferia como dice el doctor con pacientes con cataratas densas que no se pudo hacer un buen examen de retina periférica y se operaron y después de la operación no volvieron a pasar por retina para un examen periférico ellos son los que muchas veces tienen esos desgarros que después hacen desprendimientos entonces hacer hincapié a todos los residentes o oftalmólogos jóvenes que el paciente miope magno tiene que tener un control regular de su retina periférica una vez al año cuanto menos o ante cualquier síntoma de fotopsia o de desopsia porque es la única forma yo honestamente no estoy a favor del láser preventivo en lesiones que no son predisponentes pero sí es una alternativa también porque también he visto que las complicaciones del láser tampoco son muy fáciles de llevar entonces en mi caso yo sí prefiero hacer láser periférico cuando encuentro degeneraciones predisponentes tipo latís micro agujero pliegas así es alguna acotación más acá Francisco Sirineo pregunta sobre el drenaje del fluido subretiniano si lo hace hincando directamente y no hay problema con la incarceración de la retina por el video que presentaste Eduardo ¿qué opinas de eso? Sí yo en lo personal lo hago hincando directamente siempre y cuando la retina se usa un expediente de retina onuloso y obviamente no ingreso toda la aguja pero lo que hago siempre es estar diseño y obviamente esta forma no tiene tanto riesgo de hincarización de retina a comparación de cuando hacemos una ventana por idea nosotros cuando hacemos hacer clase y hacemos una ventana por idea hacemos un corte que es otra forma también de drenar el híquido subretiniano y ahí la ventana o la puerta por decirlo así para que drenen el híquido subretiniano va a ser más grande ahí la retina tiene más riesgo de poder encarcelarse y quedarse o meterse ahí y si sucede eso pues también se puede arreglar no lo hago pero también sé cómo arreglarlo pasa esas cosas se cierra la extrusión y a través de donde se ha encarcelado la retina se mete la cándula con viscoelástico por eso vas poniendo viscoelástico o metí celulosa y vas empujando levemente la retina hacia adentro y ahí cierra con un punto es otra forma también de manejarlo yo prefiero la punción con con la aguja nada más sí solo hasta el espesor del espacio subretiniano bueno eso ya bastante juega mucho la experiencia para saber hasta dónde hasta dónde penetras pero también que ahí hay que tener en cuenta la posición del desgarro donde se encuentra el fluido ¿no? y cómo es que procedemos a hacer el elenaje mutado que si es muy grande la entrada obviamente la salida va a ser abrupta y si hacemos mucha presión también ¿no? entonces es un proceso que también hay que hacerlo digamos tomándose sus pausas al inicio tal vez hacer la punción y poner un hisopo para que vaya drenando poco a poco de tal manera que no tengamos pues un colapso y nos dé tiempo para ir poniendo bueno en mi caso yo coloco voy colocando hisopos a medida que va saliendo el líquido ¿no? y luego eso los hisopos los reemplazo con el ajuste o con la reposición de aire ¿no? así será el caso entonces este y para decirles si los miopes altos hay que tener bastante cuidado ¿no? porque por los estafilomas a veces hay adelgazamientos que no están en el polo posterior están en la periferia o sea he tenido casos en que en colocar la sutura ¿no? un marcilene de muy buen desplazamiento o al ajustar se ha corrido ¿no? y entonces este nos quedamos un poco sin tejido para tener el sostén del punto en el cuadrante entonces por eso hay que tener bastante cuidado porque recordemos de que las suturas ¿no? son bandas no son para crear este altura ¿no? la altura la va a quedar al momento que nosotros apretemos la banda nosotros cuando queremos crear altura con los explantes ya sabemos sí que tiene que tener pues una distancia ¿no? depende de qué tipo de explante 2 con 2 o 2 con 3 para que nos forme el backlink sobre el explante ¿no? pero cuando tenemos pacientes miopes de preferencia explantes planos de silicona planos para que la fuerza se distribuya no redondos ni alto como el 32 y sí completar con una banda ¿para qué? para que el punto solamente sea en este caso de sostén y la hidratación la vamos a hacer con la banda también con el explante ¿no? que va con su banda entonces si es que hubiera pues este desgardo que tengamos que calzar en diversas posiciones sí es todo un arte de verdad que la cirugía convencional con con explantes esponjas es es todo un arte que requiere mucha mucha experiencia sobre todo bien nos pregunta sobre qué pasa cuando se hace una cirugía refractiva en miope alto y con el tiempo ya no corrige hay que cambiar el lente pues si los cirujanos refractivos como dice Eduardo son los que lidian con estos cambios ¿no? por eso la recomendación de Eduardo yo también coincido en que si un paciente corrige con sus lentes lo que dije en un inicio y no tiene alguna alguna patología como catarata pues yo tampoco no le recomiendo este tocar ese ojo ¿no? un ojo que anatómicamente corrige al 20-20 con sus lentes pues yo no no recomiendo tampoco tocar ¿no? así es muy bien hemos llegado al final este es un tema muy muy amplio por la cantidad de complicaciones que pueden presentarse en un miope magno de verdad que ha sido una noche muy ilustrativa de muchos casos gracias a la experiencia de cada uno de ustedes les agradezco a nombre del capítulo de oftalmólogos jóvenes su presencia y pues este es un capítulo no solo para jóvenes de edad sino jóvenes de espíritu como diría el doctor Barriga quien siempre nos acompaña la doctora Magali quiero agradecerles por su asistencia y a todos los que nos han acompañado en esta en esta noche de este tema tan fascinante muchísimas gracias quiero invitarlos a continuar asistiendo a los temas a las ponencias de oftalmólogos jóvenes y si desean tener algún tipo de participación en las charlas en el grupo de trabajo pues todos están invitados a participar se pueden contactar con Walter Sánchez Reyes que es el presidente del capítulo con mi persona que soy el secretario con la doctora Jaromy Burga que es la paz presidente muchísimas gracias doctor Conde lo dejo para su palabra a finales bueno Manuel agradecerte a ti y a todos los asistentes por este espacio para poder compartir de experiencia felicitar a Eduardo también por su excelente presentación y me siento mucho gusto de poder compartir con ustedes y gracias por la invitación nuevamente y buenas noches a todos muchas gracias doctor Eduardo te dejo para tu palabra a finales muy buenas noches a todos gracias por la invitación Manuel que es un gusto compartir con ustedes no solamente en los congresos sino en toda actividad que se pueda excelente presentación doctor Conde siempre dejándonos a todos siempre con algo nuevo por aprender y estamos viéndonos próximamente en el congreso regional donde todos están invitados van a haber cosas muy interesantes y espero que también podamos aportar nuestro granito a siempre traer lo más lo más nuevo en el manejo de la oftalmología aquí en nuestro país muy bien muchísimas gracias por su participación y será hasta una nueva oportunidad que tengan muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches hasta luego buenas noches